Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tengo algo sumamente interesante para mostrarles en esta novelaza de Matías Brunengo. El contexto es muy sencillo, entra un chico de la calle, una especie de chiquirín de bachín, los argentinos saben de qué estoy hablando, y bueno, entra a repartir unas estampitas por unos pesos. Entonces acá el pibe pide en la barra que le traigan una comidita, contendría las sobras del plato desde hoy, bien usado desde el punto de vista por Matías, que él es el autor y sabe lo que contiene ese envoltorio que el dueño del boliche le trae de la cocina al pibe. Contendría las sobras, pollo al horno con papa de salada, el nene agradeció muy educadamente y luego pasó a retirar las estampitas. Hoy justamente a la mañana hablaba con Adriana Francia, o Francia, como me gusta llamarla a mí porque es un apellido italiano, la Francia, Adriana Francia, y veo que ella había puesto, recién entró al taller, que era la tercera o cuarta clase, y veo que ella pone la palabra luego, y yo le digo, mirá, luego en castellano significa después, concretamente. ¿Por qué? Porque uno cuando trata de escribir bien, y yo lo primero que hay que hacer es tratar de no escribir bien, hay que contar bien, que es muy distinto, se mete una especie de software literario, llamémoslo así, y agarra y pone la palabra luego en lugar de la palabra después. Tanto es así que nosotros la tenemos esa palabra que en nuestra lista, yo cuando escribo la palabra luego, porque nadie está exento de agregarla, es una palabra muy fina, nosotros usamos en Argentina el después, cuando hago espacio, mirá lo que pasa, ya ahí me salta 3x para darme aviso de que acabo de usar esa palabra. Pero para que vean que el contexto es el que determina lo que hay que hacer, no lo voy a cambiar ese luego por después. ¿Por qué? El chico es un chico de la calle, sin embargo, el nene agradeció muy educadamente, que no es algo habitual, en realidad los chicos de la calle son chicos de la calle justamente porque no están educados, desgraciadamente, la gran mayoría, en este caso sí. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo con su educación, esta palabra, Mati, es totalmente pertinente. Así que la vamos a dejar tranquilamente ahí. Justo hoy le decía a Adriana, hay contextos y contextos. A veces es una palabra que viene muy bien. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de algunas tías jugadoras de este canasta, de Telvina y Felicitas, que una le pide el cons a la otra, o mejor al bridge, ¿no? Una cosa igual. Y es como de decir, luego, Telvina, luego, ¿no? Luego. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, y también en este, cuando tenemos un chico que agradece muy educadamente. El agradecimiento es una actividad que denota, además de educación, denota madurez. Por eso se reconoce mucho al inmaduro cuando uno se rompe el culo por él y el tipo no te da ni las putas gracias, ¿me explico? Bueno. El Lene agradeció muy educadamente y luego pasó a retirar las estampitas. A mí me encanta esto como quedó. Incluso por lo que nos puede dejar como enseñanza el uso, de acuerdo con el contexto, de esta palabra tan fina que es la palabra Luigo. Señores, esto fue taller de corticorio. Yo me voy a retirar a mis aposentos de zona norte y ustedes me ponen un buen like, ¿ok? Likear, como dice la girada. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!